Vuela un pelo No importa, un pelo daño no hace daño Más te, sube nada Pero si se vea algo Si, caballo Imagínense que otras cosas con pelo se comen El elote El elote El elote Gracias, gracias Papi, usted está a dieta No, pero también porque yo a él lo miro así como esforzándose bastante en el ejercicio Este niño, ayer cuando fue en la noche que lo estuve regañando Yo le dije, papi haga ejercicio Le dije porque se le va a enfriar el cuerpo Le dije yo y es mentira Ya, ya están volviendo, regresando Eso es saludable, va a chugar Espere, espere, espere Ejotito, gracias 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 Se me salió de suspiro Estoy comiendo ahorita en la noche lo quemo Oiga, en la noche de mañana En la noche de mañana A las 6 de la mañana La pierna de peligro que me comí anoche Ahora la quemé Oiga Ahí viene otra Corocito, va Y ese que Corocito dice que ha llegado a unirse a los entrenamientos ahí Porque la madrina le ha dicho Hijo, ¿cómo es posible que usted entró delgado del canal y ahorita me está agarrando unas libres de más? Entonces Entonces la madrina lo impulsó a que llegara Y cabalba Llegó, está llegando El problema es que ahora llegó con unos ánimos de Ajá Perdón, perdón Llegó con unos ánimos bajo, bajo Y no quería hacer ejercicio Porque yo le dije a Edna Corocito Le dije, ¿qué pasó? Hoy tiene que ser doble Le dije Porque anoche no hizo Por estar así Ajá Ajá Y me dijo Ay, eso es tan 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 Miren esos ricos panes con pollo Esa no lo puedo comer yo Porque si No, pero lleva mucha No Allá Mayonesa Va a quedar con cándate Volve Es que Mira esto Y no hay pan en dieta Sintético No Es que eran de dieta Y no me hubieran de dieta Porque cuando él le da así como malestar Entonces A veces Si no come Mucha cosa Con grasa Sáquenle todo Y nos lo da a nosotros Y usted solo le echa el monte Y se da Un dólar de berro ¿Cuánto vale pan? 1.75 1.75 Pero no lo podemos Y yo le saco el pan Y me como solo repollo Mejor le damos solo el pan No, está bien Así el pan Le voy a llevar El dólar de berro Lleve mejor Aquí la agarro Cualquiera Tiene platito Vaya, gracias 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 No, porque si compro eso Y me como el cabello Ustedes comen el pan No, no, así no va a estar bien Gracias, gracias No, nada más No, 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 así no va a estar bien Le decimos que le eche un frío Ok Está rico Son panes con pollo No lo desprecien No se lo hacen lo frío Más que están ricos No, ahora Vamos a comer Yo digo Así como Normal Pero no, así como cosita que he estado comiendo ahorita O sea De todo lo que ha comido todavía se va a seguir comiendo más Ah, si encuentro más pues Casi no Casi no va a encontrar aquí Así como atolitos Ahorita atolitos Cosita rico Ahorita sí coma Y elote asado no se puede Bien, bien Es que nadie le va a poder comer lo que vos querás No, hombre De la dieta que no va a ser dos venimos De la que De la que Nosotras Nosotras Nosotros Perdón A eso me refiero O sea Si yo quisiera Es que Si yo quisiera Yo ahorita yo ya hubiera comido Pero yo no quiero Como le digo Fallar En la dieta Que es estricta Como la hacemos Por eso le pregunto Yo si voy a hacer el sitio No, entonces no pregunte ¿Vos sabés qué puede comer Que no? O sea Quien puede marcarme Que si yo soy flaco Cámara Es lo mismo Le digo yo Así como yo ¿Qué puedo rebajar hermanos? Mira El seco Una vez llegó Nomás Y no volvió a aparecer Una vez Al ejercicio Así que Así que Todo Así que Es que hay un montón De restaurante Que no conocemos Queríamos dejar perdida Pero no pudimos Nada Dejar perdida Adiós 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 Lo que pasa es que me pidieron una foto Ajá Pero está bien Lo que pasa es que había mucha alergia Todo lo que lleve verduras Usted lo puede comprar Sí, claro Claro, claro Va a ver si izquierda Besi, besi Mira Venga 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 Con permiso De todo De todo Tengo La semita Sí, se mira rica La semita Hola La semita mieluda Mire No tengo que verlo Porque yo lo saboreo Con solo No vea don Johnny No vea don Johnny Nomás huele el olor El olor No vea la peperecha Ahí está la testazuna Qué rico huele Huele aquí, huele aquí Huele aquí Así es Hola Este se mira bien bueno Dale Nayeli Te doy permiso No comas compañero No comas comiendo No No quiero eso yo Nomás huele Que rico Yo así le voy a decir No Huele Yo así le voy a hacer barra No comer Sí Yo le voy a decir barra Yo a día No, ya no Sí, mi papi No comen No comemos como yo No comemos nosotros Vale, gracias, gracias Gracias por mi viejo También Gracias, gracias Nos vamos a desmayar Gracias, gracias, gracias Está rico Pero estamos a dieta Fíjese, gracias Vamos a venir otro año Mira qué delicia Ve No Uh, mire qué rico Pero no Lo sentimos Pero no ve Si ahorita andamos Mira aquí Ve si tu carrito de comida Tu carrito de comida Ve si No, no le he pedido Uno de estos ¿Dónde lo vete? Uno Una chatarrera ¿Dónde lo hicieron? Acá Tiene segunda planta Ve Un mecánico Tiene segunda planta Wow Mire burrito Comida mexicana Y todo rico El restaurante allá Miren No sé El patrón Y se llamara así El patrón Mire El restaurante móvil Eso es carrito Carrito Dije que Para el furgón Y si la ves y le alquila Un carrito de esto A los niños Para el día de Ah, cierto Ahí bebe Sí Sí, ella paga todo Hasta también la invitación a la comida Ella paga todo ¿Tiene que poder armar un carrito de comida? Sí ¿Tiene que fácil es? Sacarle todo lo de aquí ¿Sabe cuál podemos hacer carrito de comida? ¿Cuándo? Está muy bajito el techo Ah, solo un poquito Gracias ¿Qué? ¿Se le levanta? ¿No se puede? Para comida No me gusta No se le levanta Toda la pasta Ya ve No se le aguasta No me gusta la guasta Allá hay elote asado Ni fruta Elote asado ¿Saben lo que quiero comer? Son papas fritas ¿Saben lo que sí tienen algo de comer? Son papas fritas Con el centro Tradicional de una feria ¿Qué momento llegamos? Papas fritas Son papas locas fritas De una feria Papas fritas Pero como aquí no es feria No es tradicional Pero es un tía de a pie ¿Qué es tradición aquí? ¿Qué es tradicional comer? Los farolines El atol de elote Ah, el atol de elote También los Este se llama la yuca frita No Sí, para el que hay yuca No La tostada Las tostadas Las tostadas Las tostadas Las tostadas Las yucas ancochadas Miren esos hot dog Panes de chino ¿Puedes comprar Unas foras de escabeche? Van a ser cortitos Panes Sí, se miran buenos Sí, se miran buenos Miren 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 Entonces si yo como El de $1.50 Tiene carne, chorizo, jamón, salchicha Mmm Chorizo jalapeño Oh, ok Entonces Compramos o no compramos ¿Qué decís vos, Nayeli? Si vas a comer ¿Vos no vas a comer? Bela ¿Has dado uno para probarlo usted? Sí, claro Con jalapeño, por favor Solo eso le voy a quitar Don Johnny Hola Se va a sacrificar por nosotros Me voy a sacrificar Porque si no como yo No comen ustedes, ¿verdad? Sí, es verdad Por supuesto Nunca lo vamos a dejar Solo con eso Me paga Pero usted no como yo ¿Y si yo como, Nayeli? Sí como yo ¿Por qué no lo decepcionaría? Sí Solo de No lo dejaría Solo en la batalla ¿Vos me apoyaste? Como sea Sí, sí ¿Vos te hubiera estado Nayeli? ¿Vos te hubiera estado Una misión Desde que iniciamos De convencerlos Ves a veces El coma Vos comes No, por bien No ¿Sabes que cuando A veces yo Yo le ando diciendo Cama Un poquito No es nada Si uno que a veces Le ando diciendo Ay, ahora Ahora ya dice No Y no Ya aprendió Ya aprendió No, pero mira Yo le digo ¿Ustedes? ¿Cómo? Por bien Los deseos De coca Ah, o sea Que vos estás Estás sufriendo Con la coca Aquel día Fíjese que aquel día No sé si iba a tomar O qué O a saber Si hubiera habido Coca Si hubiera tomado Porque andaba Va a la refi Y preguntó No hay coca Y yo me quedé así Como Miren Y yo Ahora Ah, cuando no había Quería Pero ahora Me puede poner así Y la veo Y yo digo No Mejor me Es que la mínima De uno Que sabe que no hay Pero Quiere Por ejemplo Aquel día Aquel día Aquel día La gorda Me invitó A mí Que fuera Porque ella Compró La bebida De la dieta Y yo le digo Lo más esencial Llevar la coca-cola De dos dólares Mío Porfa El más bueno El ricote Como yo Todo gordito Escuela Yo eso amo Yo eso amo Y yo chile Y en el momento Amos Porque como Hice la yo Yo vi Cuando estaban Preparando Y vieron Que bueno Se le miraban Así Para Cuál 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 Cuál